La caricaturista Raima rechazó las presiones por parte de la directiva del Universal para hacer cambios a una de sus caricaturas en la cual hacía referencia al encuentro de Nicolás Maduro con Juan Manuel Santos. Se publicó una caricatura de archivo, mandaron un correo diciendo que la caricatura, bueno, que si se podía manejar, que si se podía cambiar. Bueno, yo creo que es un paso, digamos, ya dado hacia lo que venimos sufriendo en el periódico después de la venta. Obviamente es una empresa privada, está en todo su derecho de ser vendida y de ser, si se va a cambiar la línea editorial, pues bueno, ya por lo menos que nos digan cuáles son los lineamientos para nosotros saber si seguir o no, porque yo creo que lo que sí es muy importante a nivel del periodista y del caricaturista es que nosotros podamos ser libres en nuestras opiniones y mantener nuestro trabajo intacto.